que tenemos preparada ya en la cabina para la gente que esta noche está bailando está disfrutando los números, los temas a continuación que tenemos este número de canes especial para la gente que gusta de los temas de la música cumbia vamos a la pista para toda la bandera es una cumbia rara venga la cumbia rara para la simpática Vanessa y el piñatas y ya se van a bailar ándale a la pista a bailar y el chihuahua a retumbar el juanito a grabar ándale juanito ese chiqui huepa hoy presenta el chiqui huepa ándale a bailar esa noche vámonos con sabor venga para los que andan buscando pareja vamos a la pista venga que retumbe el perro venga que retumbe venga que retumbe venga que retumbe venga que retumbe venga para el cuchillo y la lulú en la pista bailando y el chambó retumbando venga chamba ese chiqui huepa ya está bailando ya está bailando con dos échale una mano sonido venga que no baila pero como se divierte hoy presente mi compadre la gente de Poblista la bella y presente venga toda la familia Aguas Anaí Marilú es Ismael hoy presente la gente de Frijol con un chambazo bien perrón chamba ese canelo allá en la puerta ajá venga cachito de perro ajá sonido sonido mingua que no baila pero como chelea la gente de San Baltasol con pecha que veo la gente de Poblista la bella ganchito bien perro para ellos la gente de Acrisco de las Bellas Flores Acrisco de las Cenizas Salón Coronita venga que retombe bien perrón venga que retombe venga que retombe venga que retombe venga que retombe chamba ah sonido guerrero latino Ese Juanito Ándele Juanito A grabar, a grabar La gente de Atlixco, Puebla De la familia Ortega La familia Tepeticla Esta noche presente Con un chambazo bien perro Chambazo Último cachito, perro, venga Estamos moviéndote con sabor Chambazo La gente de Red Bar La gente de Red Bar Se van las omejas Último cachito, perro De la sombra, venga Que me retome bien perro Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Ese es Piñata Y la simpática Valdés El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón Chamba o Chamba o Chamba o ¡Suscríbete!